¡Vacíralo más, vacíralo más! ¡Mira qué sabor tiene este muchacho! ¡Ruibíralo más! Amigo, joven, tu saco ¡Salud! Por favor, gozado Amigo, que ya lo invito ¡Oye, mira el vuelo se arranca! Mira que no tengo a nadie Ni siquiera pa' tomar ¡Míralo, míralo! La mujer que tanto viene Ayer se escapó del nido ¡Ah, sí! ¡Pasa el sol! Viene una careta mía dejado Ocultando su traición ¡Y como dice alguien! Por esto que ahora olvido En mi amigo y con mi compañero En el fiel y no Traiciona mis penas ¡Hazte olvidar! Cada trago que yo bebo Es como un sorbo de olvido Por favor, gozado Conmigo es muy relajado ¡Hazte olvidar! ¡Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita! ¡Hazte olvidar! ¡Ah, ah, ah! ¡Rrrr! ¡Y el grito de las solteras! ¡Ahora están todas solteras! ¡Mira qué casualidad ponen! ¡Vamos con sentimiento! ¡No me acuerdo! ¡Me suena el águila! ¡Rey, güey! ¡Ojalá usted no cubra todo lo que yo he sufrido! ¡Parece que vine al mundo lo más para llorar! Solo me queda mi madre y esta botellilla de vino Así como ella me quiere El vino me hace olvidar ¡Y cómo le hizo bueno! Por eso que ahora el vino Es mi amigo y sabio compañero Eres fiel y no traicionas Mis penas se hace olvidar ¡Míralo, míralo! Cada trago que yo bebo Es como un sorbo de olvido Por favor, llame conmigo Es muy cruel la soledad ¡Y los manitos arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Métale sentimiento nomás, Cuspita! ¡Y siguen enamorando! ¡Ven amigo mío! ¡Lo vacíenlo, mamieco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y el grito, el grito para nuestro amigo! ¡A ver! ¡Palmas arriba, mi gente! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba, mi gente! ¡Palmas arriba! ¡Esta cintura se va a ganear suavecito! ¡Y la cintura de Víctor! ¡Y la cintura de Víctor! ¡Cintura de Víctor! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Y le vamos a hacer un regalito! ¡Estacionémonos por ahí! ¡Suavecito para abajo! ¡Suavecito para abajo! ¡Suavecito para abajo! ¡Y suavecito para abajo, Víctor! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ahí se fue! ¡Ahí, Múnica! ¡Ahí! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para el rancherito bailarín! ¡Hasta a mí me dio calor! ¡Hasta a mí me dio calor! ¡Bueno, compita! ¡Seguimos! ¡De parte de tus amigos! ¡De los tremendos! ¡Laurele Viejo! ¡A venir, a venir, a venir! ¡Con pura gumbia! ¡Eso! ¡Y la valdecita, Guadalajara! ¡Ay, que me dio sí! ¡De un cinto! ¡Tonemosle un cinto, Gonzalo! ¡Yo me laco! ¡Tonemos el bueno marco! Te vas a sorprender Y cuando me lo conozcas Te vas a enamorar Al ser que tu calor Te adueñarás de él Y cara redondita Cuando veas tu tamaño No lo vas a creer ¿Quién? Es para ti solita ¿Para ti? ¡Cholita! Y yo te aseguro que En cumplir a tu canto Tú me lo vas a ver Y se te irán los ojos No podés resistir Tenerlo entre tus manos Y el tenerlo se le quita No lo vas a hacer Es para ti solita ¡Ay, cómo! Pero podrás besarte Meditadita Con lo que tú quieras Te podrás dar amor En una condición Sin una barrera ¡Ay, María! No lo lo te pediré Y no me lo lastime Porque mi corazón Porque mi corazón En eso, primo Solo en eso En eso es muy sensible Y las piernas Y las piernas Arriba 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 Porque para atrás Tenemos los dos metros De placer ¡Ay, María! Te vas a sorprender Cuando me lo conozcas Te vas a enamorar Al vestir tu calor Con una doña Con una doña de Y cada redondita Venir tu tamaño No lo vas a creer Es para ti solita ¡Ay, María! Solita Te lo aseguro que Me ha tocado Y tú me lo vas a ver Y se te irán los ojos Por ahora no existir Tenerlo entre tus manos Y el tenerlo se quita No lo vas a creer Es para ti solita Dígale, dígale Me lo podrás ver Si me cariño Solo me tujera Me podrás dar amor Pero con mi sensación La barrera Solo te pediré Que no me lo lastime Porque mi corazón Porque mi corazón En esa cocina del amor, Nicolás Solamente en eso, primo En eso es muy sensible Y la vuelticina La vuelticina La vuelticina ¡Dá, amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si me gusta de ganar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y los calitos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es el ruso! ¡Tenemos muchas, pero muchas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque mi amor Muchas veces me intenté Quimarte con mi corazón Pero lamentablemente Te fuiste por el mal de mi guantillo Y hoy día le cantamos A todos esos amores Interesados, primo Aquellos ojitos de verde Con que se andan paseando Yo no lo sé Y ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Ya lo vi Ya lo vi Suspiran por la vida Por el que todavía me quie ¡Ay, ay, ay, ya! ¿Dónde andré? ¿Por allá, por allá? ¿Por allá? ¿Por dónde la nieta, pimo? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde andará? Yo la vi en el centro de eventos donde la cita, Nico Esos ojitos que no los puedo olvidar Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Vuelo! Y recuerda que los tremendos las reales No son de otro mundo Pero sí de otro nivel Desde la comuna de Bencagua, güero Vuelo, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos Pero tienen que ser verdes Tienen que ser de una barra Cuando voy por esos campos Y me fijo, yo laurele Vuelo, vuela, laurele Parezco que estoy mirando Aquellos ojitos Y como dice, como dice Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Aquí está, güero Esos ojitos que me hicieron suspirar Así Ay, 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 ay Esos ojitos que no los pueda olvidar Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba ¡Eh, ay, 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 ay! ¡Eh, chale, primo! Y la vueltecita, la vueltecita ¡Víctor! ¡Eh, ay, 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 ay! ¿Dónde andará? Aquí, aquí, aquí está Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dime! ¿Dónde andará? ¡Por aquí yo no sí, primo! ¡Oye! Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Día! ¡Y el grito, el grito, mira! ¡Ah, madre! Esto es lo que provoca la guitarra de la san Rafael de Matías Dos metros de placer, mira ¡Atrás, sin golpes! ¡Cinco como cinco! ¡Ah, ah, 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 ah! Por ahí está, va a refrescarse, mi gente linda Tomar un poquito más de aliento Nicolás, la asistencia esta noche está siendo increíble ¡Claro que sí, compadre! Y todavía, todavía falta que entre toda esa gente hermosa Hay una cola que llega Hasta Talca No, hasta Placer y Gaña ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias.